Señores, gracias por continuar acá en Enfoque Matinal. Esta mañana recibimos a un ginecóxtetra, médico especializado, Aníbal Faúndez. Viene desde Brasil, es médico, ginecólogo, investigador. Fue expresidente del Centro de Investigación de Salud Reproductiva en su país, en Brasil. Y es el coordinador general de la Federación Internacional de Ginecología y Extetricia para la Reducción del Aborto Inseguro. Muy buenos días. ¿Qué es eso de FIGO, la federación que usted dirige? La FIGO es la Federación Internacional de Sociedades de Ginecología y Extetricia. Todas las sociedades de ginecología y obstetricia de todo el mundo son miembros de FIGO. Ah, perfecto. Y FIGO es el que organiza el Congreso Mundial de Ginecología y Obtetricia y coordina las actividades de todos los países. Bueno, el tema de la salud reproductiva para las mujeres, que es un asunto de derecho básico, sigue siendo un desafío para el continente. Recientemente, aquí donde está usted, estuvo una especialista internacional también y una organización nacional que hicieron un estudio sobre las mujeres, cómo estaban muriendo nuestras mujeres embarazadas. O sea, cuál es la incidencia que teníamos de mortalidad materna. Y estudiaron algunos casos donde uno veía algunas prácticas terriblemente nefastas para la salud reproductiva de las mujeres. En otros casos había falta de atención, a veces falta de acceso. Me gustaría, ya que usted tiene esa visión genérica de lo que está pasando, sobre todo en el continente latinoamericano, que nos dijera cómo vamos. A fin de cuentas, estamos hablando de uno de los términos que mide los índices de desarrollo humano en el continente. Claro. La mortalidad materna en general, incluyendo la maternidad materna relacionada al aborto, es muy alta en América Latina. Son muy pocos los países que han conseguido bajar la mortalidad materna. El caso más dramático, digamos, más interesante ha sido el de Uruguay. Sí. En Uruguay, a principios de este siglo, el 37% de las muertes maternas eran por aborto. ¿37%? 37%. Ellos introdujeron primero una estrategia que se llamó de reducción de riesgo, que consistía en identificar las mujeres que habían decidido interrumpir su embarazo e informarlas de la posibilidad de hacer una interrupción del embarazo de menor riesgo con el uso de misoprostol. Con eso consiguieron bajar bastante la mortalidad. Después llegaron a la legalización del aborto. El aborto es permitido en Uruguay desde 2012. En cualquier circunstancia, a pedido de la mujer, hasta las 12 semanas de embarazo. Y en este momento, la mortalidad materna por aborto en Uruguay se ha reducido a casi cero. Casi cero. Y con eso, la mortalidad en general hace que Uruguay sea uno de los países con más baja mortalidad materna en el mundo, por debajo de Estados Unidos, solo superior a Canadá en el continente. Bueno, aquí estuvimos contándonos de la experiencia que había tenido Uruguay un viceministro, que fue viceministro en el momento en que se aprobó la legislación. Ah, estuvo Leonel Bross? Exacto, estuvo aquí. Entonces no tengo que hablar más nada de Uruguay. No, no, pero bueno, no se preocupa, porque la gente ve la televisión, una lo está mirando hoy y mañana no tenemos la misma persona. Así que es bueno que usted no se refiera a ese ejemplo. Sin embargo, tal como lo conversábamos con él, y siempre que tenemos este tema, sabemos que el aborto es un factor polémico en el continente, no deja de serlo. En todas partes del mundo. Dominicana también lo es. Entonces, ¿cómo hacer comprender que es necesario que desde el Estado se tengan ciertas normativas que permitan a las mujeres en ciertas circunstancias? Yo creo que la principal confusión que existe es pensar de que hay personas a favor y personas en contra del aborto. No hay nadie a favor del aborto. Yo todavía tengo que conocer a alguien que le guste el aborto. No existe una mujer que se provoque un aborto que le guste haber abortado. Ella habría preferido no embarazarse y no tener que pasar por un proceso como el aborto. De manera que ese es el primer error, pensar de que hay personas a favor. No hay personas a favor. El otro error es creerle que si uno legaliza el aborto, los abortos van a aumentar. No aumentan. Los países con más altos tasas de aborto, es decir, el número de abortos por cada mil mujeres, son países que tienen leyes absolutamente restringidas. Y los países con menores tasas de aborto, son países en que el aborto es totalmente liberado. Bueno, usted mencionaba el caso de Uruguay, por ejemplo. Bueno, el caso de Uruguay, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras el aborto es clandestino, es comercial. Y a la persona que trabaja en eso, no le interesa que esa mujer no vuelva. Al contrario, le interesa que vuelva luego. Cuando el aborto se legaliza y se institucionaliza, a la institución le interesa prevenir el aborto repetido, da consejería en planificación familiar, le da métodos anticonceptivos de alta eficacia, no se repite el aborto con tanta frecuencia y cae la tasa de aborto. Es decir, ese concepto de creer, ah, no, si legalizamos el aborto, todas las mujeres van a preferir abortar. Ninguna mujer le gusta abortar. Ese es un error conceptual importante. Y ocurre lo contrario, disminuyen los abortos. Me gustaría, algunos países, por ejemplo, este es el caso chileno, han votado por las tres causales, que es el caso de República Dominicana. Claro. En tres circunstancias, cuando la vida de la madre está en peligro, cuando se considera que no hay una factibilidad de ese embrión, y cuando ha sido por incesto o violación. Violación, claro. Me gustaría una opinión suya sobre esa visión de tres causales. Creo que Brasil lo tiene plenamente liberado en todas sus... No, no, no. En esas tres causales. En tres causales, nada más. Tres causales. Hay algunos que aspiran a que sea más amplio que eso. Entonces, ¿qué opinión tiene usted? Y además, hay mucho debate sobre las tres causales en sí mismas. Si nos puede decir, o sea, en términos, por ejemplo, usted es un médico especializado, ¿realmente se puede demostrar en un momento determinado que hay una criatura que no es compatible con la vida? No, claro. Eso, en este momento, la tecnología te permite decir si el feto tiene una malformación congénita que sea incompatible con la vida. Eso es lo que ofrece menos discusión. Lo que ofrece más discusión es la violación. La violación. La violación, ¿por qué? Porque la violación es un crimen no demostrable. ¿Cómo tú demuestras que fuiste violado? Imposible. Imposible. Es decir, solo si la hubieran golpeado y tuviera lesiones. Pero eso es lo más excepcional. Entonces, lo más difícil es eso. Porque en Argentina, por ejemplo, en Brasil, lo único que exige en este momento la reglamentación de la ley es de que la mujer declare que fue violada en determinada fecha, en determinadas circunstancias, lo describe firme, y que la fecha de la violación coincida con la edad gestacional. Es lo único que se exige. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? Ah, cualquier mujer va a decirte que fue verdad. Bueno, yo puedo decirle a ustedes que la experiencia en la ciudad donde yo vivo, que es Campina, que es una ciudad de un millón doscientos mil habitantes, que tiene un programa de atención a la mujer que sufre violencia sexual muy amplio, y ya lleva veinte años, el número de interrupciones del embarazo por violación es menor que el número de embarazos esperados de acuerdo al número de violaciones que se reportan a los servicios de salud. O sea que no hay ninguna indicación. La experiencia está mostrando de que no ocurre eso, que la gente tiene miedo de que las mujeres van a llegar a decir, ah, no, fui violada. Eso es tener una impresión muy mala de cómo son las conductas de las mujeres. Me gustaría saber, ya que usted menciona su ciudad, es un millón doscientos, que sería un poquito más que la capital dominicana acá. Sí, mucho más. O sea, si lo vemos en el contexto del gran Santo Domingo, las dos ciudades, que usted nos hablara de ese programa de asistencia. O sea, los... Y no solo ese, sino cuáles son los instrumentos que se da al Estado, en términos de salud pública, para asistir a las mujeres violadas, las chicas, el tema de los incestos, los embarazos en la edad adolescente, que para los dominicanos es un gran problema. Mire, lo que yo siempre recomiendo, en base a la experiencia que tenemos en Brasil, es de que cuando se habla de interrupción del embarazo por violación, no se debe limitar a la mujer violada que se embaraza. Toda mujer que es víctima de agresión sexual, de violación, de violencia sexual, necesita atención. Y no hay ninguna razón por la cual, en este momento, en República Dominicana, como en muchos otros países, en Chile, no se sepa qué hacer cuando una mujer llega al hospital y dice, me violaron hace 10 minutos, aquí en la esquina, qué sé yo. Nadie sabe qué hacer. Todo el mundo sabe qué hacer cuando llega un embarazo ectópico, una eclampsia, pero no sabe qué hacer frente a una mujer violada. Y no tiene por qué decir, la mujer que sufre agresión sexual, necesita atención que comienza, por apoyo psicológico, prevención del embarazo, prevención de la enfermedad de transmisión sexual, prevención del SIDA. Sí, es obvio que haya medicamentos que evitan que se... Claro, y en este momento no se hace nada. Entonces no es justo preocuparse de la mujer violada que se embaraza, y no preocuparse de la mujer violada que necesita muchas otras cosas, además de la prevención del embarazo y la interrupción del embarazo, si tuviera que... De manera que para mí, cuando se habla de violación, tiene que hablarse de la atención integral de la mujer que sufre violencia sexual. Y todos los servicios, por ejemplo en Campina, que yo le estaba diciendo que hace 20 años que tenemos un programa, todos los servicios de salud están informados, y todos los años se hace un nuevo curso de atención a la mujer que sufre violencia sexual a todo el personal de salud de la ciudad. Ah, pero muy bien. Para que sea un personal que esté debidamente... ¿Y qué es lo que pasa? Yo te puedo decir lo que nos ha pasado con algunos... Por ejemplo, en Curitiba, que es una gran ciudad capital del Estado de Paraná, al principio, cuando iniciamos este programa de atención integral a la mujer que sufre violencia sexual, nos dijeron, no, nosotros atención de emergencia vamos a hacer, pero nunca vamos a hacer interrupción del embarazo, porque van a inventar la misma historia de siempre. Después de un año atendiendo a las mujeres que sufrían violencia sexual de emergencia, comenzaron a interrumpir el embarazo. Porque se dieron cuenta que la violencia sexual es una realidad mucho más frecuente de lo que uno se imagina hasta que se dan servicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En este momento la mujer que sufre violencia sexual no se conoce porque no va a los servicios. ¿Por qué no va a los servicios? ¿Por qué sabe que no la van a atender? Y luego también está el tema de la estigmatización, si tiene un centro que sea... Pero si tuviera un centro, supiera que llega y lo primero que se hace es atención emocional. Porque yo te dije lo primero es la atención emocional. La agresión emocional para una mujer que sufre violencia sexual es la peor de todas. Es la peor violencia que una mujer puede sufrir. ¿Usted está en República Dominicana? ¿Tiene alguna actividad por estos días? ¿Nos puede hablar un poquito? ¿Es la primera vez que viene al país? No, no, no. Yo viví en República Dominicana entre el año 74 y el 76. Ah, bueno. Porque yo nací en Chile, me formé en Chile, fui profesor titular de operación en Chile. Yo siempre cuento de que fui profesor de Vinicio Calvente. Ah, ya. Para que usted sepa con lo viejo, primero lo viejo que soy. Y tuve que salir de Chile con el golpe militar de Pinochet. Ah, salió de Chile. Sí, por cierto que hoy están revelando, vi que tienen una exposición revelando los documentos desclasificados, de quienes, incluyendo periódicos. No, no, no. Pero usted estuvo aquí en República Dominicana. Entonces yo me vine a República Dominicana cuando tuve que salir de Chile. Viví aquí durante dos años. Trabajé dando asesoría con APOFA al Consejo Nacional de Planificación de Familia y trabajé mucho en ampliar los servicios de planificación familiar porque hasta ese momento eran clínicas de planificación familiar y lo que nosotros propusimos es que todo lugar donde una mujer se atiende se debe dar servicios de planificación familiar y no deben haber clínicas de planificación familiar. Que para esa época era una novedad el acceso a los mecanismos. Pero yo lo traje de Chile. Pero usted fue uno de los impulsores. Yo fui director de atención a la mujer en el gobierno de Allende que fue una de las razones por las que tuve que salir de Chile. Ok. Fue funcionario. Y traje ese mismo modelo digamos a República Dominicana. Y entonces ahora en estos días va a estar acá. Lo que pasa es que como yo le expliqué yo soy coordinador de esta iniciativa de FIGO para la prevención del aborto inseguro. Sí. Toda la sociedad de ginecología y obstetricia hay 57 no 47 sociedades de ginecología y obstetricia del mundo que están participando en esta iniciativa y una de ellas es la sociedad dominicana que ha tenido una actuación excelente en promover las medidas para reducir el aborto inseguro en República Dominicana. Entonces estoy visitando los... Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. Por supuesto, de vuelta. Muchísimas gracias al doctor Faúndes. Así se lo preguntaba Faúndes que viene a compartir con nosotros acá. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos todavía en este programa queda más. Gracias.